La inseguridad es un problema que desde hace años acecha al país. Situación que se origina, principalmente por factores como la falta de continuidad de las políticas de seguridad en los estados y municipios. ¿Te puede interesar? ¿Te ha tenido deficiencias en la coordinación entre la dependencia del gobierno? Y para corregir esto se optó por transferir las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación, cuya naturaleza política permitió una permanente interlocución con todos los actores políticos. La decisión que tomó el expresidente de México de concentrar las funciones de política interior y de seguridad en la Secretaría de Gobernación se vio justificada con la plantación de esta problemática que afecta al país en cualquier ámbito, desde lo político a lo social. ¿Te puede interesar? Buscando siempre las sinergias necesarias para mejorar las condiciones de seguridad público, planteó en un documento que hizo llegar al diputado Porfirio Muñoz Ledo el último día de su administración.